Ya estamos aquí compartiendo este súper tema para todos ustedes, que bueno, toda la semana estuvimos comentando un poco acerca de la muerte, este tema que nos apasiona tanto a Vicky, a mí, y me parece que también a nuestro invitado, que es de verdad Maestro Eduardo Herrera. Es un honor tenerte aquí en Tarde de Palomitas con nosotros. Gracias por invitarme, Bárbara Vicky. Es un honor realmente para mí por toda su labor, su maravillosa motivación y gracias por invitarme. No, pues aquí, pues, Tissimas, para hablar de este alivio o intento de aliviar el miedo a la muerte, que es algo, pues, es inherente a todos, a todos los seres humanos, o por lo menos en algún punto de la vida. Pero lo que estuvimos platicando con nuestra audiencia en la semana, Eduardo, pues es, hicimos una pequeña impuesta en nuestras redes preguntándole a las personas si consideraban que hablar de la muerte hoy en día en las casas es aún un tema tabú. Y por supuesto que el 70 y algo por ciento dijo que sí, que sigue siendo un tabú. Y muy poquitas personas lo pueden hablar con total normalidad en sus casas. Entonces, sigue siendo un tema tabú. Y por eso es tan importante sacarlo y verlo y hablarlo, ¿no? Coincido contigo, Bárbara. Este tema tabú, ¿por qué? Porque la finitud, la muerte, para todos nosotros es dolorosa y nos recuerda los ciclos no cerrados que tenemos con esa persona, nos recuerda nuestra finitud, nos recuerda que también nosotros no hemos vivido la vida, sino que nos hemos mantenido en un estado de, llamémoslo así, desconexión con nosotros y con los demás. Así que cuando muerde el aguijón de la muerte es cuando realmente nuestro mundo se puede derrumbar. Entonces, coincido con eso que, como se argumenta, el verdadero tabú, el verdadero morbo de las sociedades humanas no es la sexualidad, es en realidad la muerte. Sí, claro. Y que, ¿quién ha estado? Hola, Vicky. Ahora sí que no te hemos saludado. Ya nos saludamos antes de entrar. Yo estoy encantada de darle la bienvenida al maestro Eduardo Herrera y a Tíbar, porque sí, la verdad es que sí es un gran tema y sobre todo, creo que hemos estado escuchando que esta pandemia ha intensificado ese miedo a la muerte, ¿no? Entonces, ahora más que nunca, como que está la incógnita de qué es la muerte, de qué hacer con este miedo a la muerte, si es un miedo que me puede ayudar a vivir o encontrarle otro sentido o qué, ¿no? Entonces, se ha vuelto una de las grandes interrogantes. Entonces, celebro que estemos platicando de este tema y que salgamos de tabús. Y pues nada, bienvenidos. Claro, hoy estamos viendo que ya están por acá los amigos que nos siguen y algunos están mi Vero, Ale, Semida, Miss. Ah, ya está Alejandra Ortiz. Qué bueno que estás por aquí, mi Ale, queridísima. Es un gustazazazo. Te extraño mucho, mucho, mucho. Nos dejamos de juntar por la pandemia. Y bueno, Eduardo, quisieras, ojalá, me encantaría que nos compartieras un poco de tu trayectoria, de todas estas aventuras, porque es muy interesante, muy, muy interesante todo lo que has hecho y aprendido. Gracias. Bueno, un poco de manera resumida, a los 18 años me fui por dos años a vivir a Escocia, a Edimburgo. Fue en el segundo año de estar allí que comencé a estudiar en la Universidad de Edimburgo diferentes temas como filosofía, como psicología, incluso parapsicología, que ofrecían en la universidad, y también un tema de budismo. Allí comenzó mi fascinación. También comencé a meditar en un grupo de budismo tibetano en la parte sur de la, bueno, más bien en la parte de la costa de la ciudad de Edimburgo, que se llama Lid. Y gradualmente fui a un monasterio que se encuentra en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Y allí comenzó mi interés, a los 20 años prácticamente, es decir, antier. Y bueno, a los 21 años, al siguiente año, regresé a México casi que a cambiar de equipaje, ¿verdad? Y me fui ocho años a Asia, a una universidad de tibetanos en el exilio, donde se impartía el idioma tibetano, la filosofía, la psicología budista. También tuve la oportunidad de aprender directamente de eminentes maestros del Himalaya, meditación, recibir transmisiones y más que nada su ejemplo de vida. Estuve ocho años continuos, aunque sí tuve la oportunidad de regresar a México en esa estancia en dos ocasiones, no, tres ocasiones, perdón. En 1996, 97 y 99 regresé por unas cuantas semanas. Viajaba con varios quempos, lamas y repochés tibetanos, ya que aprendí el idioma tibetano al año de estar allá. Lo aprendí y me hice traductor. Entonces, bueno, viajé por Tíbet, viajé por Kután, viajé por Nepal, viajé por Sikkim y Machal Pradesh. Esto es quien conoce la geografía ahí del Himalaya. Y fue un privilegio aprender no nada más cosas teóricas, sino también la meditación, la inspiración. Y algo fundamental, que se puede ser mejor persona conectando con uno mismo, no necesariamente siguiendo la religión, no necesariamente aprendiendo tibetano, citando sutras, tantras, no necesariamente eso, sino el gran legado, a mí me parece, de la tradición budista tibetana es la posibilidad de conectar contigo mismo de manera compasiva. Regresé en el año 2000, 2001 prácticamente acá a México, seguí viajando por todo el mundo, dando conferencias, traduciéndole a maestros, y comenzamos la actividad del budismo acá, la primera conferencia que vi fue el 17 y 18 de febrero del 2001. Y justamente acabamos de celebrar el 20 aniversario de la actividad budista del centro Himalaya, pues hace unos días. Y bueno, pues fue, ha sido un viaje complejo, un viaje donde no puedo decir todo, ha sido fácil, ¿verdad? Ha habido confusión, áreas de aprendizaje, también cuando uno trata de aplicar e integrar esta filosofía de vida, también uno encuentra sus propias contradicciones, sus propias vulnerabilidades, su propia confusión. Pero más allá de juzgarse si uno está bien o mal, es esa búsqueda, esta sabiduría, esta compasión que ha hecho de este viaje algo muy benéfico para mí. Y gracias a ese proceso, me parece que también muchas personas pueden conectarse a una integración, perdón, de budismo vivo y no meramente acartonado, solemne, religioso, fervoroso, fanático, que por lo general es la regla y no la excepción. No, bueno. Entonces, me muero de emoción de poder platicar un tema tan delicado y tan profundo con alguien tan preparado. Y bueno, yo creo que mejor que contigo, difícilmente. Y bueno, vamos entrándole al tema, Eduardo, ¿qué es la muerte? Bien, para la tradición tibetana, la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Se entiende a la mente como energía y la energía no tiene principio ni tampoco se destruye, es una continuidad. De tal manera que la vida misma y la muerte no son esos polos opuestos, sino que en realidad es un estado intermedio de experiencia mental, desde donde en el momento de la muerte ciertamente hay sufrimiento, ciertamente hay despedir el mundo que dejamos, el mundo que construimos con nuestros conceptos, con nuestras pasiones, con nuestras decepciones, con nuestra falsedad, con nuestras excusas. Y como se dice en psicología, siempre tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. No es excepción. En el contexto, llamémoslo budista, la muerte es tan solo un cambio de estado y la continuidad de la mente, aquello que muchas tradiciones pueden llamarle alma, espíritu, aunque no se concibe de la misma manera, si hay un continuo de conciencia desde donde siempre tenemos que hacernos responsables. ¿Qué es la muerte en general? Desde un punto de vista antropológico, una partida. Desde un punto de vista psicológico, es algo inaceptable. Desde un punto de vista filosófico, Heidegger mencionaba el aspecto de la resignación. No tenemos cómo realmente acomodar el aguijón de la muerte. No tenemos cómo realmente entenderlo, porque nuestra mente en sí misma es una construcción narrativa, emocional y simbólica que nunca se resigna a morir. De tal manera que la muerte es multifactorial, es multipolar, no se puede ver desde un solo ángulo, y pudiéramos argumentar, por tanto, que la realidad, al igual que la muerte, es postmoderna. Cosmoderna, qué maravilla. Y bueno, no, está bien profundo y no me deja de sorprender justo cómo no lo hemos integrado en las pláticas, en las familias, si es complejo pues, pero complejo por la falta, por la falta de información y por la falta de diálogo, y me parece que justo esto contribuye, esta falta de diálogo, contribuye al miedo generalizado. Entonces, ok, ya nos planteaste que sí hay sufrimiento, que es... Me surgen muchísimas preguntas, ya también la audiencia, ojalá que nos vaya poniendo preguntas, pero una de ellas es, bueno, el miedo, el miedo a la muerte, pero el miedo y el miedo que... Hablemos un poco de miedo, Eduardo. Bien, el miedo es algo que es una respuesta adaptativa, fisiológica, evolutiva, psicológica, por supuesto. El miedo es algo que debemos de hacer nuestro aliado, al miedo lo debemos de entender, debemos de dialogar con él. El miedo, desde una perspectiva fisiológica, es una respuesta límbica, desde la amígdala, que básicamente genera una respuesta adaptativa de sobrevivencia, desde las típicas respuestas simpáticas de huir, pelear, congelarse, pedir ayuda, pero en estricto sentido, este miedo a lo desconocido, este miedo a la incertidumbre, es algo que nos hace estar muertos en vida. Una de las grandes ventajas de dialogar con la muerte es que... Hacernos amigos de la muerte, quitar, como tú mencionas, ese tabú, es que podemos nosotros retomar la vida mientras estamos vivos. Es curioso que cuando no tenemos un contacto con el TAN, con la muerte, es desde donde las personas comenzamos a perder de mucha manera o en muchos aspectos nuestras conexiones a las personas, nuestra conexión al sentido de la vida, nuestra conexión hacia nuestra finitud. La tradición budista habla constantemente sobre hacer contacto con tu finitud, ya que eso te arraiga la compasión, te arraiga la vida, te arraiga a dimensionar tus emociones, que cuando, desde una forma narcisista, no aceptamos la muerte, es allí desde donde nos podemos volver personas con trastornos importantes, sociópatas de insensibilidad al otro, de ecocidios, de genocidios, que desafortunadamente el siglo pasado es creo que la peor nota para la humanidad en términos de genocidios y continúan las guerras y los ecocidios y fundamentalmente una sociedad ansiosa que no encuentra propósito. A mí me parece que es importante contactar el miedo, es importante hablar y dialogar de la muerte, de hecho tenemos un diplomado que se llama Tanatología tibetana en 10 módulos, cada módulo es de 10 horas y es allí desde donde podemos ver esa naturaleza multifactorial de la muerte, desde la antropología del morir, como dice Robert Hertz, la muerte de una cultura a otra no se construye de igual manera, entender el proceso, aquello llamado el primer funeral, el segundo funeral, entender la relación que tienen los deudos con sus muertos, los deudos con el cadáver, qué sentido tienen las exequias funerarias, cómo podemos hacer las paces con un proceso de trascendencia que es la muerte. Además, fíjate, aquí planteas esta paradoja importante, que es si las personas están, digamos, se sienten con resistencia a hablar de la muerte, enfrentar la muerte, acogerla, informarse y tal, entonces lo que están generando, lo dijiste, pues es como estar muertos en vida. De aquí que al entrarle al tema, uno conecta con la vida. Es correcto, esta idea de que somos seres para la muerte, lo dice Heidegger con mucha congoja, con mucha preocupación, con mucha resignación, el ser para Heidegger está en el tiempo, y este ser atrapado en el tiempo, está atrapado en su imaginación de sí mismo, que no se resigna a dejar de existir, por eso de manera, llamémosla, con influencia grecolatina, el ser humano quiere ser más grande que él mismo, a través de Juegos Olímpicos, a través de estatuas, a través del arte, y lo cual es extraordinario. Sin embargo, este humano grecolatino es simplemente una víctima del capricho de los dioses, es alguien que tiene que sacrificar cosas por los dioses, es alguien que no va al cielo, es alguien que va al inframundo, y en el inframundo, claro, puedes estar en los campos elíceos, en las islas elíceas, o bien irte a la ades, irte a un equivalente de infierno. Entonces, esa construcción, esa ansiedad de existir grecolatina, es muy posible que también, pues llamémoslo así, 2.600 años después, a partir de los presocráticos, nos encontramos en esa ansiedad de existir, nos encontramos en ese no saber cómo resignarnos ante la muerte, y, de alguna manera, querer ser más, lograr más, consumir más, tener más dinero del que podemos gastar, tener más fama del que realmente podemos conectar, y de alguna manera, estas redes sociales, que como dice, como preconizaba Gili Povetsky en el libro La Era del Vacío, hoy en día se ha democratizado la comunicación. Todos podemos hablar, todos tenemos derecho a decir algo en las redes, le llaman publicación, y al final del día, nadie tiene algo significativo por decir, más que tomarle la foto a sus espaguetis, y a sus caras y risas fingidas. Pero bueno, ese es otro tema. Y que se está riendo, no sé. Claro, claro, no, digo, hemos hablado en este espacio acerca de crear un proyecto de vida significativo, y lo que estás diciendo hace mucho click, porque en realidad tenemos que estar conectados en cada acción, pero conectados con eso, con Tánatos, ¿no? Porque no podemos estar en contra, ni podemos dejar esto como un punto ciego en nuestras vidas, si no vamos a estar padeciendo este dolor, ¿no? Si bien entiendo que desde muchos puntos es complicado comprender que vamos a aceptar 100% la muerte, porque de pronto ni podemos imaginarla, ¿no? Sin embargo, pues parece que estamos del otro lado, ¿no? Como que huyéndole, y tenemos impactos, tenemos diálogos, tenemos muchas cosas que están ocurriendo en nuestra vida que a la luz de la muerte pueden tener mucho sentido y puede ser un catalizador para realmente crear un proyecto de vida altamente significativo, ¿no? Bueno, una experiencia, digámoslo así, en contacto con un ser querido o con nosotros mismos. Y a ver, a mí también se me antoja el poner en la mesa el miedo a la muerte, ¿qué tanto es natural contra los condicionamientos socioculturales? ¿Qué tanto es aprendido? Bueno, hay sin duda un proceso de inculturación de la muerte. Por eso, Bronislav Malinovsky hablaba de que la vida, al igual que la muerte, es funcional. Es decir, la cultura está en función de la realidad de esa tribu, de ese clan, de esa familia, y que es con base en su experiencia y necesidades de vida que va construyendo una narrativa. Ahora, ciertamente a partir de aquello que pudiéramos llamar neolítico de esta historia, de la estratificación social, de la domesticación del trigo, de la domesticación de animales, la construcción de ciudades-estado y de varias profesiones, es cuando comenzamos a imponer culturalmente una noción de la muerte, desde donde las religiones empiezan a funcionar, ya no como ese misterio de búsqueda de los ascetas, de los místicos, sino más bien como un conjunto de verdades auto-evidentes, auto-afirmadas, desde donde si usted hace ese sacramento se va a salvar y que si usted se comporta de tal manera, entonces irá a los infiernos. Y hemos visto cómo estas muchas o múltiples narrativas van creando un falso sentido de certeza y algo que hemos perdido como seres humanos, y me parece que es parte de la ansiedad de existir en la cual vivimos, es esta presunta certeza de tener un diálogo directo con, llamémosle así, la creación, de decir es que yo realmente mediante estas exequias, mediante estos rituales, yo tengo la verdad, y si nos vamos a la India tienen otra verdad con otros dioses, y si de pronto nos vamos a China también hay toda una construcción distinta sobre, entre comillas, la verdad, y por supuesto las religiones naturalistas y chamanicas, en nuestro caso prehispánicas, no podemos hablar únicamente de una cultura mesoamericana azteca, y había toda una diferente forma de concebir la realidad y el mundo, a veces con consumo de sustancias, plantas sagradas, etc. De tal manera que, ciertamente a mí me parece, Bárbara Vicky, que hay un proceso de inculturación sobre la muerte, y por otro lado también hay una forma personal en la cual debemos de gestionar nuestra finitud, debemos de hacernos cargo de la incontrovertible realidad de que vamos a dejar de existir, por un lado, y por otro que no sabemos cuándo eso ocurra, de tal manera que de pronto nos podemos sentir mal y en esta lamentable situación sanitaria mundial, de pronto se enferma un ser querido, tiene que ser inmediatamente hospitalizado, guión, aislado, guión, se muere, guión, no le puedes despedir al cuerpo, y esto te lleva eventualmente también a, pues, prácticamente recibir una caja de cenizas, porque tampoco puedes invitar a seres queridos, a unas exequias, a una extrema unción, a una despedida, entonces es justamente que cuando ocurre, muy a menudo, cuando hago una asesoría tanatológica, o hablamos sobre la muerte, o desafortunadamente, tanta gente, tantos conocidos, han tenido pérdidas sensibles vinculadas al COVID-19, o a muertes súbitas en general, incluidos suicidios, y es allí un proceso desde donde nos damos cuenta que esa certeza religiosa sirve de muy poco cuando nos encontramos enfrentados al dolor de la muerte. Y aquí yo quiero hacer una intervención con algunas preguntas que he estado leyendo, que ya están comentando, porque también he escuchado mucho, que es, yo no le tengo miedo a la muerte, pero le tengo miedo al dolor, o al sufrimiento, ¿no? Y entonces por aquí tenemos una pregunta de, si se sufre al morir, tenemos otra pregunta, ¿existe dolor, o solo es como dormir y despertar en un estado? ¿Es real la conexión que continúa con los familiares, o solo es una proyección de la familia por el mismo dolor? Y una última pregunta, ¿qué pasa con el alma en el momento de la muerte? Muy bien, pues, un conjunto interesante, Vicky, de preguntas. Yo comenzaría por la cuestión del dolor, y me parece que a mí, cuando termine, si gustas pasarme el bol de las palomitas, pero a mí me parece que la parte del dolor físico, los seres humanos hemos tratado de evitar ese dolor, incluso desde la medicina calena, la medicina hipocrática, vemos como el uso de la amapola, el opio, se usa incluso desde los homerios, estamos hablando de más de 6 mil años de historia, donde Hipócrates, Galeno, el romano, hablan sobre administrar opio a un moribundo que muera en un estado de placer y llano de dolor físico, y hoy en día, sin entrar en mucho más detalles, ya las prácticas algológicas, de sedantes potentes para evitar un dolor físico, hacen del proceso del dolor en el momento de la muerte algo mucho más manejable. Cada hospital público y privado, disculpa, tienen sus algólogos, tienen el departamento también de sedación profunda para los moribundos. Ahora, eso no es comparado con el hecho de que hay dolores mucho más profundos en términos, justamente como menciona tu amable público, su amable público, de despedirse de seres queridos, de si estos seres queridos van a permanecer en nosotros. Y aquí la pregunta pues se puede responder de muchas maneras. A mí me parece que en esta aproximación postmoderna, no de verdades categóricas, absolutas, y esto es la verdad, pero en una reflexión como estamos tratando aquí de hacer, a mí me parece que se mantiene la energía afectiva de la persona que se ha ido en el círculo familiar, en la narrativa, como se dice popularmente, quienes le sobreviven mantienen viva la persona en su memoria. Y recuerda que el afecto, los pensamientos, las emociones, es energía. Por tanto, la energía, la memoria de esa persona se mantiene y en ocasiones se puede decir a nivel coloquial, mira, mamá o la tía o el abuelo o papá que fallecieron o nuestra hija o hijo que pudieron haber fallecido, siguen presentes en nosotros, nos cuidan. Es lo que vamos a hablar más adelante sobre este acróstico de afecto como estrategias de cómo trabajar con ello, pero a mí me parece que sí se mantiene la energía de esa persona en la mente de quienes le sobreviven, más cuando es algo que se asienta un ciclo cerrado. Y ahora sobre la pregunta que sí, cómo es que la mente al momento de morir va a continuar en una siguiente existencia, la tradición tibetana habla sobre el estado intermedio o el intervalo de experiencia después de morir. Se le llama pardo en tibetano o antarababa en sánscrito. Y ciertamente el libro tibetano de los muertos, que es un manual que se traza al siglo VIII de esta era, son instrucciones muy precisas basados en sutras y tantras auténticos de las enseñanzas budistas que te hablan no nada más de la continuidad de la conciencia, sino que también qué sucede día tras día durante los siguientes 49 días respecto a un proceso psicológico y prácticamente de alucinación, pero yo lo llamaría una reestructuración cognitiva y emocional, que si lo dividimos a la mitad 27 días son ir cerrando el ciclo de contacto en la vida que dejamos y los siguientes 27 días es la reestructuración psicológica para nuestra próxima existencia. Ahora, no tenemos que acá discutir o tratar yo de convencerles de una enseñanza muy profunda que plantea la tradición tibetana, pero a mí me parece que sí hay una razón lógica para pensar que si la mente es energía consciente y a lo largo de nuestra vida esta energía consciente que va en un proceso de transmutación y transformación desde el óvulo fecundado hasta los estertores de la muerte, es difícil pensar que esta energía consciente cese y desaparezca en la nada. Es una visión, me parece a mí, muy reduccionista. como hoy vemos la revolución en la medicina que antes éramos meramente procesos químicos, físicos y biológicos, hoy en día ya vemos la dimensión de la mente, la capacidad de autosanarse y la capacidad de conectarse a través de factores mentales como el amor bondadoso, la compasión, la empatía, etc. No sé si por ahí me perdí alguna de las múltiples preguntas, pero bueno, pues las vamos discutiendo si les parece. Me parece que quedaron bastante bien las reflexiones. Sí, pero fíjate, aquí sí me gustaría como regresar un poquito. Entonces, te refieres a que vamos, en esta tradición si yo me muero, ok, y entonces eso, me aviento un proceso como conciencia de cuarenta y tantos días. Me muero y mi cuerpo lo incinera, lo entierran, yo no sé qué le hacen, pero como cuarenta y tantos días es lo que yo tardo en transitar como de aquí a algún otro lado. Sí, correcto, de acuerdo. Es ciertamente muy complejo, es decir, podría yo dar como una cátedra a toda velocidad sobre los ocho procesos de disolución cuando estamos muriendo, el estado de metacognición treinta minutos después de morir, un estado de ofuscación o desmayo al no reconocer esta claridad consciente que esa es nuestra verdadera esencia, lo que llamamos la cognición pura, más allá de la identidad y más allá del tiempo, que es algo que podemos experimentar los seres humanos en ocasiones, como por ejemplo en una epifanía, en una inspiración, lo que llamaban los griegos una experiencia de eudamonia, de plenitud, de compasión, de no separatividad del otro, cuando uno ve nacer a un niño, cuando uno tiene una inspiración artística, cuando uno tiene una experiencia mística o ascética, una epifanía, al ver un atardecer o en ocasiones incluso en depresiones profundas, de pronto cesa algo desde donde puedes entrar en una cognición más allá del sujeto y es esto lo que experimentamos las personas al morir con mucho dolor, por eso se le llama el bardo o el estado intermedio doloroso de la muerte porque no es meramente una cuestión de dolor físico que, como sabemos, todas las culturas neolíticas han usado algún tipo de sedante, ¿verdad? y en la actualidad incluso los opioides los sedantes potentes pero acá el dolor fundamental es un dolor de disolución de nuestra identidad donde vamos disolviendo también nuestras estructuras más sutiles de la personalidad a partir de la muerte clínica durante los siguientes 30 minutos se van a disolver 80 estados concepto emocionales vinculados a la agresión al deseo obsesivo es decir eros tánatos y luego a la confusión de la identidad subjetiva ese estado de metacognición llamado en ocasiones luz clara que es un estado de se le llama metafóricamente luminosidad pero es curioso como algunos moribundos gente que muere por algunos minutos y son resucitados médicamente hablan justamente de esa luz al final del túnel hablan de esa luz sin color hablan de pertenecer a todo y no ser alguien al mismo tiempo y esto que se estudia en protocolos muy serios en la universidad de virginia llamado los protocolos grayson pueden ustedes buscar el dops que es el department of perceptual studies de la universidad de virginia una de las ivy league una de las universidades de mayor prestigio en los eeuu allí el profesor bruce grayson y sus colegas hablan de estos protocolos de experiencias cercanas a la muerte y es bastante consistente con las descripciones del libro tibetano de los muertos todo esto para decir que en esta metacognición alcanzada 30 minutos después de morir es un punto de no retorno aunque en realidad 7 a 10 minutos después de morir entramos en hipoxia y prácticamente todas las neuronas del cerebro se han muerto y si alcanzáramos a revivir a la persona encontraríamos un vegetal ¿por qué? porque ya las funciones cognitivas e incluso motrices estarían inoperantes de cualquier manera a partir de ese estado de metacognición 30 minutos después de morir se entra en un estado semiconsciente muchos hablan de desmayo es en realidad un estado de bastante confusión o semiconsciente donde personas con cosas pendientes cuando mueren no se murieron súbitamente o no se despidieron o dejaron allí un testamento a alguien que no querían dejarlo pero no sabían que iban a morir o como quiera que fuere en muchas ocasiones los los deudos los que le sobreviven al fallecido pueden soñar y en ocasiones ver instrucciones muy precisas de esa persona gente con cierta capacidad o sensibilidad psíquica puede ver o sentir estas personas solamente más transparentes pero en muchas ocasiones incluso pueden percibirles con la ropa que vestían incluso en la forma como se accidentaron posiblemente esto lo describe el libro tibetano de los muertos no apelo a que ustedes no crean no apelo a que simplemente es una tradición contemplativa que habla con bastante autoridad respecto no algo mágico porque cuando profundizamos en este libro nos damos cuenta que no te vas al más allá en realidad profundizamos en los niveles más sutiles de la mente desde donde no sé no te vas a otro lado no trasciendes sigues en tu propia proyección de identidad que fijas como una vida ilustoria y transitoria dirían los budistas y cuando cese esa ilusión en un proceso de reestructuración vas a entrar a otra ilusión de cualquier manera aproximadamente tres días y medio después de haber fallecido clínicamente entras en lo que se llama el primer día del libro tibetano de los muertos donde hay despliegues de proyección de tu propia cognición como llamaba el maestro Trungpa Rinpoche de tu locura absoluta o de tu cordura completa entonces allí vemos esta dicotomía aquí vemos todas estas pulsiones de vida de muerte de contradicción de ciclos no cerrados y a lo largo de todo este ciclo vamos reestructurándonos pero hay que recordar un poco a manera psicoanalítica a nivel de relaciones objetales podríamos decir que lo que se refleja en el bardo no es de que veas a deidades no es de que alguien te juzgue no es el más allá es en realidad los objetos referenciales que tú integraste se te van a presentar enfrente y a veces no es muy bonito ver nuestras propias contradicciones e inconsistencias podrías seguirme son son este 100 horas de tanatología tibetana entonces pues bueno si gustan voy por un una manta y aquí nos quedamos hasta la mañana sí verdad es que es interesantísimo y bueno por supuesto la perspectiva budista está increíble y bueno no te creas en sinología de la vida cotidiana también hacemos referencia al tibetano de la muerte pero vamos hay coincidencias coincidencias más bien ahí se pasa pero entonces existe la muerte o no existe la muerte bueno yo creo que se puede interpretar que sí existe la muerte tanto que bueno hay una por supuesto una separación dejas de ver a la persona pero pero en términos de energía en términos de que tú como que te apagas Woody Allen me hace mucha gracia por ahí por ahí lo entrevistan en alguna ocasión y le dicen bueno y qué es la muerte pues la muerte yo creo que es como dormir y no levantarse al baño pero vamos se refiere a que pues es como dormir sin soñar y va ya se acabó o sigues por ahí entonces aquí existe o no existe la muerte pues bueno creo que es una una pregunta como muy filosófica muy irónica antes que nada me gustaría hacer la aclaración no es el libro tibetano de la vida y de la muerte ese libro es un libro de los años 80 escrito por un lama tibetano llamado Soryal Rinpoche no estamos hablando del Karlen Chitro Bardo Tudro le estamos hablando de el libro tibetano de los muertos que en su edición o traducción traducción completa está en la editorial Liebre Telemarzo traducido por Gyor Medorge y por supuesto el autor es Padma Zambaba no Soryal Rinpoche lo cual es un material ese libro es muy recomendado no pero estoy hablando de realmente un estudio muy serio de un texto canónico de la tradición tibetana que ciertamente es muy complejo es decir no no meramente se puede hablar sobre por lo menos desde la tradición budista entender qué sucede día tras día sino se tiene una formación muy muy completa me atrevería a decir décadas de estudio serio de budismo habiendo hecho esta aclaración yo creo que la muerte la muerte es tan real como nosotros mismos o tan ilusoria como nosotros mismos hay que ver el contexto lo que sí podemos hablar en términos de la muerte es que hay una pérdida según un ser querido para no verle más dirían los poetas al despedirnos morimos un poco en todo momento nos estamos despidiendo estamos cambiando psicofísicamente me parece por tanto que a nivel inmanente si morimos si hay una pérdida si hay un duelo si hay un estrés postraumático si hay todo esto que pudiéramos llamar como las fases del duelo evidentemente podemos hablar de esto y la muerte es el punto de inflexión me parece a mí más importante que confronta al humano a su paso impermanente o finito por la vida en donde establecemos nuestras relaciones interpersonales en donde nos aprendemos a conocer a nosotros mismos en donde de la dependencia pasamos a la autonomía y si tenemos suerte pues nos hacemos más dependientes al final de nuestra vida si si podemos hablar de una muerte inmanente personal una muerte dolorosa una vida compleja y que si lo vemos desde una narrativa de trascendencia para la mayoría de las religiones este es un paso sin importancia por la vida para la tradición budista esta es una preciada existencia humana para profundizar en la psique en la naturaleza de la mente y despertar en vida sin necesariamente morir ahora este cuerpo finito es un vehículo que nos va a llevar a experimentar la trascendencia sin tener que morir y cuando morimos vamos a reconocer esta profunda cognición que idealmente entrenamos a lo largo de la vida idealmente idealmente y entonces bueno ¿será posible aliviar el miedo a la muerte Eduardo? me parece que sí me parece que sin que esto suene a una verdad categórica a un positivismo a mí me parece que podemos los seres humanos comenzar a mirar a la muerte con ojos de mayor comprensión de mayor empatía de mayor compasión la muerte es algo que nos aleja de nuestros seres queridos la muerte es algo que nos va a alejar de nuestra pertenencia al mundo nos va a alejar de incluso nuestros bienes materiales que atesoramos y puede ser un diario pueden ser las rosas guardadas en un libro puede ser algo simbólico no necesariamente muy costoso y finalmente vamos a tener que abandonar nuestro cuerpo estos estos sufrimientos que nos va a traer la muerte los podemos ver a nivel social como las personas están obsesionadas por lo material que es el miedo a perder lo material dos obsesionados por su cuerpo tres si bien las relaciones interpersonales son importantes son sanadoras también pueden dar lugar a relaciones narcisista guion codependientes pueden dar lugar a los mayores abusos y transgresiones en las relaciones humanas que hemos visto vemos como también la pérdida de la pertenencia para el humano es uno de sus mayores sufrimientos por eso nos encanta decir soy número tres cuatro cinco ocho nueve diez yo soy mi profesión yo soy mamá o papá de familia yo soy esto o aquello porque porque tenemos miedo a la no pertenencia así que el miedo a la muerte es el miedo a la vida y por eso nos obsesionamos con todo lo externo tratando de mitigar ese temor cuando logramos hacer las paces con la muerte cuando nos desnudamos ante la muerte decimos si soy un ser finito si la muerte puede llegar en cualquier momento si voy a estar en paz cuando suceda si voy a poder disculparme en vida con las personas a las que posiblemente lastimé si voy a poder también disculpar a todas aquellas personas que posiblemente también me dañaron de diferentes maneras verbal física directa indirecta y cuando haces las paces agradeces al mundo agradeces a los amaneceres que viste a los atardeceres que viste a las estrellas que desde la perspectiva de la tierra orbitaban alrededor de nuestro en nuestra bóveda celeste ¿verdad? hacer esas paces nos lleva a una ponderación muy profunda que la vida es algo hacia lo cual te debes de arraigar de la misma manera que a la muerte ok entonces se tratará de trabajar en aceptación en no resistencia me parece me parece que hay que resistirse a una vida de abandono a uno mismo porque eso es una muerte en vida hay que resistirse a la mediocridad hay que resistirse a seguir a la masa bruta que solo opina y se le dice que opinar hay que evitar meramente difuminarnos en una tendencia de masas hay que comenzar a reflexionar sobre la capacidad de estar solo de enfrentarte a ti mismo de verte con compasión de trabajar en el silencio de la mente de poder también llegar a conclusiones propias y asumir responsabilidad la habilidad de responder ante los propios dolores de las interacciones humanas incluso transgeneracionales así que no hay que resignarnos meramente porque de hecho ya estamos resignados estamos manipulados estamos persiguiendo afuera lo que nunca vamos a encontrar que es esa conexión y esa suficiencia dentro de nosotros mismos por otro por otro lado habiendo discutido lo de la resignación si hay que trabajar hay que trabajar con la aceptación de nuestra finitud hay que trabajar con el hecho que tenemos el tiempo contado con el hecho que cada día hay que estar con gratitud con aceptación del otro darnos cuenta que aquellas otras personas caminando en la calle estos familiares con quienes tenemos rencillas en realidad también son finitos y no significa que porque sean finitos al igual que uno uno tenga que vivir vidas mediocres volviendo a la parte de resignación como todos vamos a morir entonces dejaré que mi pareja me golpee o que mis hijos me falten al respeto o que yo esté en un trabajo gris y sin esperanza no es un aliciente realmente a enfocarte en lo que te fascina en apostar por la incertidumbre de vivir algo que es incertidumbre entonces en vida te enfrentas a una muerte de no estar en control y abandonar esa vida mediocre abandonar esa vida ya de axiomas que sigues la misma idea que tus padres y abuelos seguían y las mismas creencias que no te satisfacen y y no estoy hablando en estricto sentido religioso estoy hablando incluso en sentido psicológico lealtades de 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 codependencia de de no esperar más de creer no merecer más así que a mí me parece que si necesitamos una dosis de valentía amorosa de entusiasmo de atreverse de también saber estar solo y también mirar al otro no como un adversario sino también como alguien en el camino hacia la muerte pero hacia el aprendizaje también es todo eso es lo que implica estar consciente de la muerte es más práctico de lo que creemos es algo que se tiene que hacer todos los días y que al mismo tiempo nos está preparando para la vida correcto totalmente de acuerdo Vicky a mí me parece que es esa vinculación con la 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 naturaleza completa de la existencia siempre va a estar la muerte y por lo tanto hay que afirmarnos a la vida respetando la muerte y eso es eso es importante fíjate es ok estar conscientes de que estamos vivos y entre vivos entregarnos a la vida integrando y aceptando la muerte me gustó mucho te enfrentas a la muerte de no estar en control me parece y además fíjate o sea de pronto que es aceptar ok no voy a controlar acepto la incertidumbre y esto es una es un soltar es una muerte en el soltar mismo y en qué en qué consiste el trabajo que se puede hacer para aliviar en medida de lo posible el miedo a la muerte bueno a mí me parece y esta es tan solo una propuesta una estrategia que hice en un acróstico de seis puntos verdad el acróstico es la palabra afecto y la primera letra A es justamente amar es justamente amor hay que entender que la muerte de otros el cambio de estado el cambio de situación nos duele ¿por qué? porque estamos unidos y vinculados como dice la tradición budista mahayana estamos vinculados de manera amorosa hacia todo lo vivo pertenecemos a un campo como dice el biólogo Rupert Sheldrake morfo genético desde donde todo lo vivo está conectado hay una conferencia fascinante de un físico biólogo llamado Tom Chi un investigador de origen chino y en esta charla TED TED Talk que lleva por título todo está conectado everything is connected allí hace una deliberación una exposición científica de cómo literalmente estamos conectados a las explosiones estelares de hace millones miles de millones de años y estamos conectados a las bacterias primigenias a los organismos unicelulares a las células prokaryotas y cómo estas bacterias y diminutos seres están vinculados al aire que respiramos porque gracias a ellas se creó una atmósfera y gracias a las estrellas se creó el hierro que es un componente esencial en nuestro corazón para absorber el oxígeno y que eso tiene que ver con explosiones estelares y cómo desde una perspectiva muy científica hablan esta explicación budista del surgimiento interdependiente el Buda decía hasta el rocío sobre una hoja por la mañana contiene la historia del universo todo está conectado de tal manera que cuando aceptamos que no nada más a nuestra familia y seres queridos sino hacia todo lo vivo estamos conectados que pertenecemos en más y de más maneras que lo podemos pensar esto es algo que también el meteorólogo matemático Edward Lawrence premio Nobel del premio Nobel de ciencias un matemático hablando sobre el efecto mariposa la teoría del caos mencionaba que no existen sistemas aislados todos los sistemas del universo se influencian se agolpan se enciman unos con otros de tal manera que entender que el dolor es porque todos estamos conectados y que de alguna manera la pérdida de un ser querido es porque estamos vinculados a través del amor y eso es un principio para sanar la siguiente letra es la F del acróstico afecto y esto es finitud algo que ya conversamos algo que ya hablamos somos seres finitos somos procesos finitos somos seres para la muerte estamos cambiando cada minuto que pasa es un minuto que nos acerca a la muerte así que hacer las paces con tu finitud los budistas contemplan tres puntos aceptar la certeza de la muerte dos aceptar la incertidumbre del momento cuando vamos a morir y tres hacernos la pregunta que nos va a ayudar los últimos 60 segundos antes de morir tu reloj de oro tu relación codependiente de 30 años para mantener las formas y las apariencias que es lo que va a hacer guardar esos rencores para que nadie se ofenda entonces en finitud debemos de contemplar el vivir plena y amorosamente plena coherente y completamente luego la tercera letra es la E de afecto en este acróstico y es evitar que vamos a evitar es importante evitar poner la energía de nuestra mente en la rabia en la culpa en la vergüenza tóxica en pasar o como podemos decir transferir responsabilidades una de las razones por las cuales familias pelean cuando apenas muere ese ser querido es porque viven con culpas no le llamaron a esa persona por años estando enferma pero apenas muere y empiezan a a llorar más que nadie y empiezan a confrontar a otros y salen las rencillas familiares es porque no hay en realidad una coherencia así que hay que evitar el destruirnos hay que evitar pensamientos negativos más tiempo del que sea natural esto es nos podemos entristecer podemos vivir un duelo algunos especialistas hablan de seis meses a un año pero no puedes estar 15 años con una con una depresión sobre un duelo no puedes estar con una ideación suicida no puedes salir a matar a alguien amenazar al médico o como fuere hay que también evitar un descontrol de emociones destructivas experimentar el duelo el dolor el estrés postraumático y las fases del duelo que no vamos ahorita a entrar en detalles pero es importante esto así que llevamos tres letras de seis A de amor F de finitud E de evitar la C es la compasión ¿qué es la compasión? es la empatía hay que tener empatía hacia ti mismo primero y luego hacia los demás ¿qué significa esto? que no seremos la única persona a la cual se le ha muerto un ser querido ciertamente nuestra historia puede ser muy dolorosa pero también tenemos que trabajar con hacer las paces con ese dolor las cosas suceden pero no por tu culpa el universo no está en función de ti así que también hay que salir de esas filosofías tóxicas de que eres la luz del universo y todo gira alrededor de ti y si lo decreto no se muere por favor en realidad debemos de entrar con compasión todo lo que nace muere todo lo que une se une se separa todo lo que se establece eventualmente se desmorona y hay que entender estas leyes inalterables de la existencia así que compasión es la cuarta la T se llama transformación y es aquí cuando hablamos de un término me gusta siempre traerlo un término portugués que se llama saudade saudade se escribe en castellano y significa por supuesto como toda palabra tiene muchas acepciones pero hay una acepción muy bonita que significa experimentar la presencia en la ausencia que es esto la presencia de ese ser querido habiendo ya partido traducción este ser dejó sus restos mortales las vicisitudes de la existencia para ya estar siempre en nuestros corazones para ya evocarlo y en una cena decir gracias y es más hasta te puedo dejar tu copa de vino y te lo ofrezco y estás con nosotros pero no de una forma dipolarse maníaco depresiva delirante no estoy hablando de algo lindo de decir vi una mariposa y me recordó a mi mamá vi ese arco iris o ese amanecer y me recordó a mi hijo o hija o a mi ser querido fallecido entonces también esa presencia en la ausencia ese ser que ha fallecido se ha dejado este mundo terrenal para vivir de manera simbólica en nuestros afectos y en nuestros en nuestro corazón en nuestros recuerdos presentes y ya el último punto es la O de afecto verdad es orientar qué vas a hacer con la muerte de ese ser querido vas a solidarizarte y dejándote morir vas a vivir con la cara larga y las ojeras que te llegan hasta las mejillas o pudieras preguntarte qué crees que ese ser querido querría para el resto de tu vida que estuvieses congelado deprimido disfuncional o que tu vida fuese ejemplo de todo lo que posiblemente quiso que tú hicieras que quiso que tú alcanzaras que quiso que tú reflexionaras así que tu éxito y no me refiero en términos necesariamente materiales tu éxito existencial valga casi el pleonasmo se refleje en el resto de tu vida agradeciendo cada momento cada aprendizaje y que ahora sobre tus hombros está el legado de esa persona para ser feliz para ser pleno para ser más honesto para ser más congruente entonces este acróstico podríamos hablar pues con mucho más detalle pero me parece que resume qué hacer respecto a despedir la muerte de seres queridos y aliviar aliviar este miedo aliviar este dolor dándole estructura y dando pues claro reacción haciendo algo consciente y qué dicen hay preguntas Vicky hay bastantes comentarios y algunas preguntas muy bien esto ya se contestó está Leti está Liz Romo qué bueno que estás por acá hacer contacto con tu y este Rosas nos dice y la Ibarra nos dice muchos agradecimientos muchos agradecimientos Eduardo muchas muchas felicitaciones agradecimientos saludos a ustedes mujeres sabias es un gusto poder participar en este espacio tan enriquecedor de reflexión me siento muy honrado qué rico que estemos compartiendo este espacio gracias por invitarme al contrario el honor es nuestro por supuesto dice Rafael Ramírez qué tanto se puede llegar a niveles mentales que parecieran milagrosos como describe Paramahansa Yogananda en Autobiografía de un Yogi puede una mente volver de manera planeada a una nueva línea del tiempo sí es posible es posible siempre y cuando el tiempo lineal y el tiempo intersubjetivo sea hacia adelante en otras palabras para no entrar como en una especulación que ir hacia el pasado no necesariamente sí se puede dar esto que se llama Nirmanakaya en la tradición budista o Chulku que es una manifestación compasiva en beneficio de otros en otras palabras suena muy místico y muy complejo esto pero en realidad en todo momento estamos haciendo conexiones con otros podemos hacer conexiones positivas amorosas sanas o conexiones disfuncionales depende cómo termines una relación si terminas una relación con mucha agresión mucha destructividad eso va a generar una fricción de polaridad que te va a hacer que te encuentres con esa persona ya sea en los juzgados en esta vida o puedas encontrarla también en siguientes vidas de acuerdo a esta comprensión de la tradición indotibetana de la misma manera en todo momento estamos haciendo conexiones unas se van haciendo más débiles otras más fuertes de tal manera que el vínculo con otros es justamente la proyección hacia tu siguiente existencia ahora todo esto que se describe como de manera muy mística e incluso en la biografía de un yogui no te da el método la tradición tibetana te dice cómo puedes trabajar incluso en el momento de la muerte emitiendo tu energía vital para no entrar en un estado de confusión en un estado intermedio y de esta manera entrar en un estado de completa claridad y conciencia en el momento de la muerte y justamente esto te puede proyectar a una existencia más altruista compasiva funcional más coherente ciertamente gracias por la pregunta sí muy bien por acá con lo que acabas de decir me parece que ya respondiste a Ana que también preguntaba acerca si hay algún tipo de conexión entre el que se queda y el que parte pero bueno ya dijiste ¿qué pasa con la gente que muere en accidentes o de imprevisto? ah pues confusión decías ¿no? si y en ocasiones a veces el muerto el fallecido no se da cuenta que ha fallecido hay exequias hay rituales hay formas también de sanar esa ansiedad esa gran confusión que puede tener la energía del fallecido en la tradición budista y no tibetana se pueden hacer prácticas como surchu ofrendas de humo para fallecidos la práctica del shitro que es también para activar las energías de salud mental innatas que tiene el fallecido y proyectárselas o reflejárselas para que no se enlace con estados de confusión ordinaria se puede hacer la práctica del powa la práctica de la emisión de la conciencia o samcranti que puede ayudar al fallecido también a liberarse al menos de un estado de confusión hay otras prácticas que se se llaman chancho donde uno llama la energía del fallecido purifica sus diferentes centros de energía y de manera ideal también pacifica su gran sufrimiento es decir hay diferentes formas si se escucha esto muy raro podríamos decir antropológicamente hablando que cuando hay una motivación de cerrar un ciclo sin importar la exequia o el ritual va a ser sanador si no para el fallecido si es que tenemos una idea de que se convirtió en materia inanimada respetable también pero al menos también sana la narrativa de los deudos de los que le sobrevive claro es hacer algo por acá el odio dice es por eso importante no gritar ni llorar porque el oído es el último sentido que se desconecta sucede sucede algo muy interesante qué bueno que lo mencionan porque puede ser que llores en la otra habitación pero es muy similar a lo que le sucede a los niños a los bebés que están en su cuna mientras que en el piso de arriba en una habitación que presuntamente no escucha pelean los padres o están alcoholizados o se encuentran en un estado de ansiedad perfectamente el bebé lo percibe y esto es algo que por lo menos a nivel fisiológico se ve en las neuronas del pericardio y las neuronas del mesenterio lo que llama Dan Siegel el stomach brain y el el cerebro del estómago y el heart brain el cerebro del corazón son neuronas que tienen habilidades según lo reporta Cabor Maté incluso intuitivas y predictivas cuántas veces no hemos visto que el perrito ya está en la puerta del patio dos semanas antes todos los días que llegue su dueño o predicen también la muerte mascotas o tienen intuición esa facultad que nos conectamos al campo es algo que todos los seres sensibles incluido los seres humanos en nuestra parte intuitiva hemos perdido por justamente el proceso de inculturación y de desconexión que eventualmente nos hace una sociedad y una un organismo enfermo dicho todo esto no se trata de pretender que no lloras frente al moribundo lo que debes de hacer es hacer un ejercicio a tu mejor entender o idealmente tener una persona preparada para que ayude a facilitar el proceso donde puedas expresar gratitud hacia la persona que está por por fallecer o incluso si ya falleció puedas expresar reconocimiento de su vida puedas disculpar no sé si a él o a ti o a la dinámica que establecieron puedas generar aspiración hacia el resto de tu vida como deudo o hacia el viaje que vaya a emprender como tú lo entiendas y finalmente despedirse cerrar un ciclo así que se puede hacer esto de manera simbólica de manera amorosa con un ritual como uno lo entienda mejor pero ciertamente es importante el que podamos llenar la atmósfera de el hecho de muerte ya sea que esté por morir o haya fallecido es muy importante el llenar de gratitud de empatía de aspiración de cerrar ciclos y esto va a hacer que también la persona pueda irse en paz y también uno pueda cerrar ese ciclo ciertamente si muere la persona y lo jalas por todos lados y gritas y tu dolor es en realidad un dolor de no haber sido suficientemente amoroso en vida y en su muerte estás haciendo posiblemente incluso una improvisación teatral porque vas a pelear por el testamento y porque para que vean cuánto le amabas y puedas exigir un poco más allí en el juzgado eso ya es otra historia ¿verdad? amenazando con intestar el testamento y bueno en tanatología vemos muchas cosas aparecen personas que nunca se habían aparecido en fin aún nos desvemos allá del tema pero lo que sí es importante Bárbara Vicky es que somos seres más allá de lo físico y la intuición y el amor y el poder hacer las cosas despedirnos de manera coherente de manera incluso si hay una muerte súbita que no estamos en control podemos hacer un proceso de sanación cerrando un ciclo y dejando que esa persona parta de una manera mucho más amorosa mucho más coherente que tranquilidad como tener una guía tener tener información de que tanto vale la pena que que ayuda que ayuda tanto a los que se quedan como a los que se van sí muchas gracias dice Diana guau espectacular me pasó eso justamente soñé con mi padre al irse y siempre tuve la duda si fue una proyección de mi mente o una conexión real un comentario te saluda Diana te saluda el cruzario dice aceptar el gran desapego de desapegos sin miedo disfrutando cada segundo de la vida que nos queda siendo amor en acción no bueno maravilloso una maravillosa síntesis de alguna parte de todo de afecto felicidades dice Samuel cómo ayudar a tus seres queridos en el proceso de morir lo acabas de decir Liz querida muchas felicidades a te de Tila y al maestro Eduardo Herrera gracias agradecimientos saludos gracias por tu valioso tiempo maestro dice Liliana Ibarra bueno Eduardo Fuentes saludos Natalia Silvia Moreno Flor Lotus Lucía María Valdieso Pati agradecimientos agradecimientos es conveniente hablarle a la persona cuando acaba de morir dice Masalino Ramírez si sin duda idealmente se dice que durante la siguiente media hora la persona va a estar muy perdón muy consciente muy presente así que sin que parezcamos loros meramente diciendo oraciones podemos guardar como en ocasiones se llama el sabio silencio generar pensamientos positivos si tenemos la instrucción y tenemos la capacidad podemos decir mantras no meramente descargados de internet sino mantras que entendamos qué significa o la intención que llevan y que podamos mediante estos mantras como por ejemplo se puede dar el mantra del Buda Mitava Om Amit Deo Asri o se pueden hacer mantras un poco más largos que disuelven la confusión del ser que acaba de fallecer el mantra por ejemplo de Akshobiya es un poquito más largo o el mantra de las cien sílabas de Vantra Sattva también ayuda a activar las frecuencias sanas de la mente de la persona que acaba de fallecer si tenemos también a la mano algún texto o alguna práctica que pueda conducir a la mente a un estado mucho más sano eso es ideal ahora también podemos sentarnos y de acuerdo a nuestra religión y tradición decir con mucha honestidad muy sentidamente no esperando a que llegue un oficiante con las medallas y las túnicas sino que tú lo puedes hacer con una oración en tu cultura en tu tradición porque al final del día no es tanto que digas o que hagas allí una especie de ceremonia que en ocasiones puede ser muy social muy cargada de simulación o espectáculo puedes decir una oración o puedes despedirle hablándole como si estuviera viva fulana de tal gracias por todo esto continúa tu camino vamos a estar bien no te aflijas todos podemos morir súbitamente y te tocó de esa manera vamos a estar bien yo lo que recomendaría mucho también es que al menos durante los primeros 27 días digamos tres semanas y media que uno pueda si esto es posible mantener la habitación y las cosas de la persona durante ese tiempo sin moverlas tampoco sin mucho conflicto de yo me quedo con esto yo me quedo con aquello también es una invitación muy importante Bárbara Vicky a hacer un testamento ¿por qué? porque no estoy hablando aquí como desde una perspectiva económica legalista pero es muy interesante que cuando uno estructura esto va para aquella persona también legados inmateriales legados materiales aspiraciones cuando se estructura ya no queda algo pendiente ya no hay esos conflictos a nivel de energía para la persona que se va y también en su programa tan extraordinario recomendarles a todos a todas como ya lo hice en una entrega de Instagram en Centro Himalaya y en YouTube que puedan hacer cartas en vida le llamo cartas desde el otro lado y no estoy hablando de la frontera porque ya entramos en temas de muros y se vuelve complicado no cartas desde el otro lado es que tú te dirijas a tus seres más queridos e inmediatos como si ya hubieras fallecido comenzando con la frase fulana de tal cuando leas estas líneas yo ya habré partido y tiene que haber aquí varios elementos que ya comenté el primero es la gratitud quiero agradecerte esto mucha gente se va sin ponerse despedir sin poder agradecer sin poder reconocer sin poder elogiar sin poder decir oye que lindo fue tomarme café una vez a la semana contigo oye que que gran talento tienes y nunca te lo dije ahora haces esta carta número uno gratitud agradeces el vínculo le agradeces a la persona no importa si es tu sobrina tu hijo tu padre tu bisabuelo agradecimiento reconocimiento es el segundo reconoces todos estos talentos gracias por tu paciencia tu generosidad fue única tu personalidad gracias por habernos ayudado y te reconozco estos talentos esta actividad esta lo que fue tercero se llama reproche y no es de que vas a empezar a quejarte de la persona sino reprochar diciendo me hubiera gustado pasar más tiempo contigo o ese malentendido me hubiera gustado que lo resolviéramos que lo hubiéramos hablado un poco no es un espacio para quejarte sino diciendo esto que nos alejó o que posiblemente nunca llegamos a ponernos de acuerdo al menos lamento que no lo pudimos hacer pero se dice para que no se quede algo en el tintero cuatro otra aspiración hija hijo hermana cónyuge quien fuere cuando ya espero que logres tus planes ojalá que logres esa beca ojalá que estudies lo que gustes ojalá que encuentres una pareja funcional si las hay digo agrego pero bueno pues hay que agregar un poquito de buen humor la esperanza nunca muere entonces finalmente justamente despedirse puedes decir adiós puedes decir hasta pronto puedes decir hasta luego pero estos puntos cuando ustedes hacen esta carta la guardan en un archivo que llamamos archivo para la vida aunque es un eufemismo y un albacea moral no necesariamente legal puede ser el mismo una albacea moral a sabiendas de la familia de los amigos de quien fuere cuando fallezca esa persona hay un archivo que dice este lo va a administrar esta persona y están estas cartas que se entregan a las personas y tú cierras también un ciclo energético psicológico inconsciente cierras y puedes realmente no sabes y en algún momento sales de tu casa y no regresas ahora si pasan algunos meses años y de pronto el amor de tu vida se vuelve la mamá de tus hijos o el innombrable o como fuere bueno pues ya cambias la carta ya la puedes cambiar a acrósticos de insultos ahí les puedo recomendar algunos no 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 ok esto es es lo que quiero decir claro la vas actualizando conforme vayas necesitando igual que el testamento que justo y de eso hablaba hoy en la sobremesa con mi mamá mi hermana que es empoderarte de tu propia muerte y este es uno de los pasos empoderarte pues es tener tu tu testamento y quizás junto con esta esta carta los números de cuenta las claves como que todo todo en orden porque me puedo imaginar la paz que puede sentir una persona de que pendientes tengo ninguno todo está perfecto me puedo ir en paz ¿no? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo si llevar ese proceso a a la impecabilidad de la vida ¿no? incluso pues vas viendo y vas reconociendo que hay temas pendientes y puedes ir trabajando esos temas ¿no? así como las cartas van cambiando pues es esto ¿no? mientras estemos vivos vamos sobre la marcha sí por acá María Magdalena muchas gracias a los tres un tema muy interesante que tenemos que considerar todos los días porque ahí estaremos estaremos familiarizando con que es inelitar ¿qué opina a ver ¿qué opina de la cremación? te pregunta Michelle en realidad por lo menos desde la tradición tibetana y como decía uno de mis maestros Ayang Rinpoche en ocasiones la inumación esto es enterrar puede generar un un apego de el fallecido sobre el cuerpo y es por eso que en muchas ocasiones se sienten energías raras o movimientos en cementerios ¿por qué? porque hay esa ancla que es el cuerpo en muchas ocasiones la tradición tibetana recomienda la cremación ya no es tan común esto que se llama funerales celestiales no voy a entrar ahora en detalles que viene de una tradición persa pero bueno en fin cremar hace que también puedas hacer prácticas prácticas de la arena prácticas de yancho como había mencionado se meta con las cenizas y le puedes ir a disparcir lugares limpios a altas montañas a ríos cristalinos o lugares donde hay una energía muy positiva así que esta estos restos mortales se pueden mimetizar con un lugar agradable un entorno puro un entorno sano no contaminado y habiendo hecho también buenos deseos casi siempre se recomienda más eso que la inhumación el tener allí un cuerpo que puede ser también un referente de confusión para la persona que tiene que partir ok que interesante yo siempre he dicho que quiero que me cremen y que tiren mis cenizas en un paisaje bonito el que quiera pero un paisaje bonito en el mar en el mar no yo quiero un bosque igual dicen por ahí Gaby le des malas prácticas de ofrendas también pueden ser para personas que se les fue arrebatada la vida de manera violenta si indudablemente se les puede hacer una práctica de ofrendas pueden hacer incluso esta recomendación que acabo de hacer en cinco puntos esto de las una carta para despedirse lo pueden hacer también a esta persona frente a su fotografía le ponen una vela pueden ponerle algo de alimento que le gustara ahora si saben hacer ofrendas de Surcho de Ribo Sang que es algo que ya requiere una instrucción y una comprensión una formación seria budista claro eso sería ideal pero y pueden leerle o pueden escribirle esa carta con su puño y letra idealmente van cerrando ese ciclo y también se dirigen a ustedes perdón se dirigen a los seres fallecidos diciéndoles esta situación nos duele a todos seguramente puedes estar muy confundido pero te deseo mucho bien en tu camino ya no es algo que podamos hacer vamos a estar bien continúa vas a vivir en nuestro corazón estamos muy agradecidos por todo lo que nos diste la manera como termina una vida no define la vida de la persona eso es algo que también deben de recordar no porque murió de manera violenta entonces la vida es violenta de esa persona también hay otros matices lindos y agradables y cuando vean sus fotos sus videos sus publicaciones en redes no piensen ah es que qué horror porque murió violentamente no ese es un capítulo que no estuvo en nuestras manos no podemos llenarnos de culpa y honren toda esa parte linda que se va a plasmar llamémoslo simbólicamente para siempre en su corazón claro ok maestro aquí también preguntan ¿y las cenizas se pueden quedar en casa? no hay una contraindicación en ocasiones en ocasiones pueden generar también como una especie de bloqueo emocional simbólico y energético desde donde ahí tienes a la persona y en realidad no es la persona es como esa parte simbólica este yo lo que recomendaría es de ese saco de esa bolsa de cenizas tomen una pequeña cantidad pónganlo en un objeto sagrado bonito pongan reliquias pongan objetos sagrados de la persuasión religiosa que ustedes siguen lo cual siempre es respetable una reliquia un crucifijo si es el cristianismo lo que siguen una píldora tibetana budista un emblema tibetano o haciendo prácticas de chancho que puedas purificar a la persona y mezclarlo con cenizas o la práctica de la arena cargada con mantras mezclas un poquito y lo puedes guardar en una pequeña cajita algo agradable y el resto idealmente el 95% de estas cenizas espársalas en un lugar bonito en un lugar donde sea deseable donde sea agradable y pregúntenle a la persona ahora en vida donde te gustaría dejar tus cenizas ay ya me quieres matar no hables de eso porque no hablemos ya sin ese miedo sin esa tontería supersticiosa que si toco madera no me muero sino las termitas y los pájaros carpinteros serían eternos porque tocan madera entonces salgamos de eso y donde quieres tus cenizas y que quieres que se haga con tu colección de discos o de libros e ir haciéndolo sano haciendo de nuestra propia muerte y despedida algo orgánico y dialogado claro no hacer como que no existe nadie se va a morir nunca exactamente como muchos muchos es más las mismas relaciones se van a transformar después de un diálogo como este que le tenemos miedo a la intimidad a veces le tenemos miedo a la intimidad ¿no? cierto a ver acá tenemos tres preguntas más yo creo que ya tenemos estas tres si no tienes inconveniente Eduardo no tengo ningún inconveniente pueden hacer las preguntas que quieran yo me rehuso a contestar no es broma claro total me gusta hacer broma venimos en un en un adelante por favor Daniela García dice ¿existe la reencarnación? la tradición budista habla de renacimiento y no reencarnación reencarnación significaría que es entre comillas la misma alma la misma esencia pasando de un cuerpo a otro y lo que en realidad desde la perspectiva budista renace es el conjunto de hábitos el conjunto de es la energía que se identifica con un yo sin que eso lo haga un yo sino una sucesión de circunstancias de factores mentales que se aferran a una identidad cambiante y eso es lo que renace momento a momento no de una vida a la otra momento a momento de manera cognitiva estamos en una continuidad lo que llama la tradición budista el Vishnana Shrottam que es un estar consciente en flujo en cambio momento a momento así que ciertamente morimos físicamente pero hay una continuidad donde sigue esta inercia emocional mental kármica que te va a llevar a causas y efectos causas y consecuencias y a diferentes tipos de experiencia pero esta idea de el alma la esencia lo que yo soy eso presuntamente es muy romántico y muy religioso pero nos lleva a grandes crisis soy la peor persona soy la mejor persona soy la persona deshonesta o soy la persona clara entonces si te salvas si no te salvas vas a acabarte golpeando la espalda quemándote a ti mismo en la hoguera o por lo menos simbólicamente entonces es a veces hasta más terapéutico pensar que somos un flujo de experiencias cognitivas a las cuales momento a momento le decimos yo en un constante cambio wow más claro susana que recomiendas hacer a las personas que no aceptan que la persona ha muerto es decir actúa como si todavía estuviera vivo depende el grado el caso la situación a veces como menciona elizabeth coble ross podemos pasarnos un largo periodo de tiempo en negación lo cual adaptativamente es normal y es sano hacerlo durante un cierto tiempo así que tampoco es que al tercer día o incluso al mes que una persona siga diciendo es que siento que está viva la persona siento que va a regresar tampoco es llegar de cringe ya se murió mira no has visto la esquela aquí te la voy a pero tampoco se trata de eso ¿verdad? hay que ver estos procesos como orgánica y humanamente los vamos asimilando sería un poco preocupante años después ¿verdad? pero se puede hacer allí una intervención se puede hacer un diálogo que poco a poco vaya llevando a la persona hacia una aceptación más sana puede hacer uso de una ayuda profesional terapéutica tanatológica es decir no hay una receta ni un lapso de tiempo el cual sea fijo habrá que ver la situación pero si sigue hablando tres meses incluso sobre la imposibilidad de aceptarlo también hay que ir poco a poco dejando que de la negación pasemos a la no hay un orden específico a la llamada negociación de la negociación pasemos al enojo a la rabia al resentimiento y eventualmente podamos pasar a la aceptación pero no es un proceso como trámite paso uno paso dos a veces tenemos recaídas a veces tenemos cosas que nos duelen que nos recuerdan a la persona así que hay que irlo siempre trabajando pero de manera muy amorosa yo no yo no sería tan tajante aquí no se trata tanto de decir que no te acuerdas de su funeral por favor digo hay que ir poco a poco porque no es algo tan fácil para los seres humanos que estamos hechos de afectos pues sí y como respetar los tiempos los ritmos de cada quien las herramientas internas y por acá podrá hablar de los tulcos como es que llegan a reencarnar en tulcos bueno antes que nada tulco nirmanacaya hay diferentes tipos bueno aquí podríamos entrar como en una disquisición como teórica mahayana los utama tulcos silpintulcos etcétera que es como su nivel de actividad pero lo que pudiera argumentar como de una forma sucinta es como decía el eminente maestro el 70% de los llamados tulcos son meras designaciones sociales guión económicas en otras palabras no son auténticos hay que recordar que el tíbet no tenía otra industria que no fuera a vender religión y de allí la economía el poder y la política se expandía hacia los diferentes reinos china hola etcétera entonces también hay que entender que es una estructura social sociopolítica socioeconómica desde donde pues ya nos quedamos con un 30% de aquello que se llama un nacimiento con un una aspiración y un propósito para ayudar a los seres sensibles en realidad hay que también aquí retomar lo que decía el tercer karmapa rango dorge que vivió en el siglo 13 1204 1289 él decía que todos los seres sensibles somos tulcus somos manifestaciones de la mente despierta o la mente sana llamémoslo así no me estoy refiriendo a una figura religiosa sino que todos tenemos ese potencial de estar despiertos y manifestarnos por eso entramos en un cuerpo es una manifestación de las cualidades de la mente pero tenemos ciertas máculas tenemos ciertos velos y por eso nacemos con cualidades pero también con limitaciones pero también con aspectos funcionales y otros sumamente funcionales ahora ya en una estructura de lamas encarnados que en realidad no se va a decir lamas encarnados sino bodhisattvas encarnados que pueden nacer en cualquier forma como dice la teoría Mahayana pueden nacer como animales pueden nacer como seres humanos de cualquier trasfondo cultural social económico incluso religioso no es que tienen que nacer tibetanos que tienen que espontáneamente recordar vidas pasadas y volviendo a este 70% de turcus falsos turcus llamémoslos socialmente sancionados se les da una educación de élite se les educa de manera particular van a mantener el monasterio va a haber toda una serie de creencias atadas como alguien que va a traerte las tierras puras budistas a la tierra si hay una parte digamos digamoslo así muy supersticiosa superficial manipuladora culto a la personalidad manipulaciones políticas avergonzantes de las tradiciones de la historia del tibet y esto también responde a ser sumamente escépticos pero constructivos es decir viviendo tantos años en en el universo tibetano digamos ocho años continuos viviendo viajando aprendiendo de ellos meditando estudiando traduciéndoles ciertamente hay aspectos humanos y tulcus lamas encarnados pequeños lamas profundamente traumatizados los separan de la madre muy pequeños luego los tutores educan a manera de golpes a veces sufren abusos sexuales van a darle enseñanza y lo que quieren es una sonrisa de alguien porque están desde niños tocando campanas entonces es muy bonito desde la ilustración europea idealizar la cultura de Asia como pura y nuestra cultura como corrompida y ahí está la perfección no hay que también ser un poco observadores hay que ser postmodernos no hay verdades absolutas pero ciertamente la tradición tibetana contempla mucha sabiduría mucha riqueza mucha compasión que hoy en día dialoga como lo hace el Dalai Lama con neurocientíficos con físicos de las mejores universidades del mundo porque hay una intención de no poseer la verdad absoluta sino dialogar sobre la verdad dinámica así que en resumen pudiéramos decir que sí hay seres que nacen con la vocación de ayudar a todas las personas y no necesariamente tienen que nacer en un hábito tibetano y y entrar en las dinámicas de un monasterio incluso pedagógicas que son bastante medievales y bastante cultistas y bastante contradictorias uff bueno no te agradezco mucho esta explicación porque sí aclara que da muchísima claridad y bueno pues para cerrar por ahí nos piden si hay algún libro que pudiera recomendar ya que en la pandemia pues como que hay mucho nerviosismo con este tema de la muerte propia y de los seres queridos si hubiera algo que yo bueno me adelanto les recomiendo que entren a Youtube y entren a Centro Himalaya para ver al gran maestro Eduardo Herrera tienes muchísimos videos maravillosos me puse a ver algunos y son una joya si muchas gracias Bárbara Vicky si tenemos la varias plataformas Youtube Facebook los podcasts de Apple de de Google también en Spotify y ahí están estas meditaciones y estas reflexiones que pueden bueno son enteramente gratuitas y pueden ustedes allí reflexionar y encontrar no verdades porque ya estamos grandes para pretender que alguien tiene la verdad pero herramientas herramientas que de pronto necesitas colgar un cuadro y te encuentras un destornillador un desarmador bueno pues no lo usas encuentras el martillo si uno necesita esa herramienta en ese momento la toma si no la escucha y dice mira está interesante igual escucho otra cosa y bueno de libros pues como de manera muy general a mi me parece que en términos de la muerte nos puede ayudar mucho justamente el libro que recomendaste Bárbara el libro tibetano de la vida y de la muerte de Soya Rinpoche no digan que yo lo dije pero se encuentra de forma electrónica gratuita en internet bueno pero yo no dije nada el libro tibetano de la vida y de la muerte lo pueden descargar gratuitamente no sé de qué página pero allí está y también el libro de Pema Chudron se dice Chudron se pronuncia famoso libro cuando todo se derrumba es un fantástico libro para también mirar nuestro dolor y ser compasivos ante él ok lo dejaremos por acá en los comentarios ahora que terminemos para que los puedan tener a la mano pues sí Eduardo pues no me queda más que agradecer tu gran gran generosidad de brindarnos todo este tiempo otro día nos juntamos con más calmita pero bueno la audiencia nos acompañaron muchísimos muchos agradecimientos muchas felicitaciones muchos saludos y mil mil gracias por compartir qué gusto también el poder hablar de estos temas contigo un verdadero honor privilegio además bueno hasta donde se son dos respetables sabias psicólogas en verdad es un placer un honor y ojalá que volvamos a coincidir muchísimas gracias pero bueno ahí hacemos nuestros pinitos sí ha sido un viaje increíble lleno de reflexiones de conocimiento y hasta de chistes muchísimas gracias por tu valioso tiempo y por compartir con tanta generosidad gracias que estén muy bien hasta pronto gracias